Buenos días a todos, bienvenidos a este acto. Llevo escuchando hablar de Chimo Miralles y todo el mundo me dice lo mismo. Por un lado, mucho talento y por otro, tenemos un gemelo. ¿Es verdad las dos cosas? Tenía que ver una copia. Bueno, en la portería, ¿no? Cantaba mucho y no soy conocido por el fútbol. Pero bueno, sobre todo, si has escuchado hablar, será porque he estado muy bien rodeado. Y hay gente que llegando aquí a Madrid, en la ciudad de los sueños, pues te rodeas de gente que te impulsa y que te ayuda. Entonces, si me has escuchado hablar, será por eso, no por otra cosa. Yo soy de aquellos. Una canción que es preciosa, luego la vamos a escuchar. A ver, tú bien, en la canción. Tú bien. Tú también bien. Hay quien, en fin, que ha dicho lo que ha podido. Oye, que bien, un aplauso para vosotros, pero regular, regular. Bueno, yo no me enrollo más. Vamos a escuchar primero a David Zalcán, presidente de AFE. David, cuando quieras, por favor. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a la Asociación de Fútbol Estad Españoles. Y hoy es un día especial porque tenemos a gente especial, tenemos un evento especial, una canción que se ha hecho desde el corazón, que se ha hecho desde la amistad, gracias a Álvaro Benito, a Chimo, por supuesto, a Rodri y a todos los participantes de esta edición. He visto periodistas también que han participado. En general, creo que amigos, amigos todos. Esta canción, cuando nos la propusieron a la asociación, por supuesto que estuvimos encantados porque entendíamos que los futbolistas también podíamos tener esa canción y se podían transmitir esos valores. Ya en la primera gala de AFE se escuchó, se escuchó por primera vez y sobre todo por lo que es. Porque yo creo que esta canción, aparte de que los futbolistas, de que hay personas allegadas al mundo del deporte, se han unido para poder hacer esta maravillosa canción. Yo creo que el objetivo de poder ayudar a Fundela, que tenemos aquí a Maeta, su vicepresidenta, y a Maribel, a nuestro Maribel, a la mujer de... Bueno, a la madre, Carlos de Javi, que tenemos una relación muy especial con la familia y por supuesto que la asociación no podía faltar hoy. Así que agradeceros también vuestra presencia aquí. Como sabéis, todo el dinero recaudado irá a Fundela, a esa investigación, para que podamos conseguir que esa terrible enfermedad podamos resolverlo lo antes posible y que dejen de sufrir familias que actualmente están en esa situación. Y bueno, y el equipo, pues imaginaros qué equipo tengo aquí a mi lado. Gente que se ha juntado maravillosa, gente que no quiere nada a cambio, simplemente ayudar y a ver una buena causa. Y el mundo del deporte, una vez más, se ha unido. Encantadísimo de poder hacer aquí la presentación. Encantadísimo de que tenemos internacionales que tienen mucho trabajo que hacer en Qatar. Gente que ha jugado en Real Madrid, Getafe, una trayectoria maravillosa. Comentarista como Álvaro Benito, que esté aquí presente también, aparte de la amistad que tenemos. Y sobre todo la familia de Chimo, que ha estado ahí. Tiene un hermano gemelo, ya te lo confirmo yo. Pero es una familia maravillosa que ha querido hacer algo maravilloso. Y por supuesto, los futbolistas de este país estamos a suerte. Un aplauso, no, joder. Chimo, me han dicho que tú fuiste una de las personas en España que mejor aprovecharon la pandemia. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Sí, igual la han exagerado. ¿200 canciones escribiste durante la pandemia? ¿Puede ser? No durante la pandemia, pero fue cuando empezó todo y me robó la pasión la música y sobre todo componer. Pues ahí tienes a... aparte de tu público, tienes lo que quieras, Chimo. Mira, me vais a disculpar, pero para mí es un día muy importante hoy. Antes lo estábamos hablando, ¿cuántos años llevamos con esto? Tres años, desde que la escribimos, la compartimos la primera vez, dándole la tabla al arroz. Y yo, oye, tío, tengo que utilizar tu imagen porque, claro, si no vienes tú, no va a venir nadie. Y al final, hace yo. Pero hay tantas cosas que no quiero dar la oportunidad de poder decirlo todo. Me gustaría empezar con un poema muy breve. Porque creo que expresa cosas. Verás desaparecer el sol tras las montañas y sentirás que todo ha sido una vaga ilusión cuando la oscuridad caiga espesa sobre la tierra. Es que la vida se teje de ilusiones, de sueños lejanos y miedos tardíos, y se empaña de mucha, demasiada realidad. Pero puedes estar tranquilo porque la luna acude cada noche a rescatar tu esperanza y a recordarte que mañana tendrás otra oportunidad. Para mí es un poema importante porque la principal razón por la que yo empiezo a escribir canciones es por un sentimiento de frustración, de un fracaso personal, también profesional. El fútbol es un oficio muy intenso en el que el futbolista se siente identificado como persona por tu éxito o tu fracaso en tu profesión. Y te alcanza en tu hogar, eso no se queda solamente en el campo. Es la razón por la que se empezó. Pero bueno, perseguir sueños al final te hace conocer gente maravillosa, gente que para mí es un honor que esté hoy aquí. El fútbol, hay una cosa que compartimos todos, todos los futbolistas, que es el sueño de llegar a ser profesional, de llegar a vivir de esto. Es el sueño de ser un Rodri, un Álvaro Benito en el Real Madrid. Y eso lo comparte el que está en tercera, el que está en segunda B, el que se queda en el camino, el que se lesiona. Ese es el sueño y es lo que hemos intentado expresar con esta canción. Que el fútbol, obviamente tenemos nuestras estrellas, pero va más allá, es más profundo. Para mí, que Rodri acceda a esta canción es un honor tremendo. No porque sea gran futbolista, probablemente el mejor en su posición del mundo, sino porque es una gran persona. Por sus valores, por su sencillez. Y para mí que esté en la canción me toca en lo personal. Entonces, cuando le llamé, obviamente, su imagen, su todo, pero accedió de primera Rodri, cantas, por supuesto. Y así es él, ¿no? Está un poco tarado como yo, pero aquí lo tenemos. Bueno, Álvaro Benito, no te conozco de hace mucho tiempo, pero ha sido lo suficientemente como para agradecerte el abrazo que me has dado, el apoyo que me estás dando, por tu valentía en darme esta oportunidad sin ser nadie, por tu esencia, por tu autenticismo, y porque sobre todo me has enseñado una lección, que lo mejor es ser un hombre libre, y también lo eres como artista, y cantar esta canción contigo puede pasar lo que sea, pero es un sueño cumplido. Por supuesto, a todos los futbolistas, periodistas que han participado, para mí era importante que en el coro de la canción, las voces de los coros fueran, en el máster, la de aquellos que se han dejado la vida por la pelota y por el balón. Que estuvieran estrellas de la selección, pero que estuvieran de aquella residencia de Villarreal, la gente que no llegó. Que estuvieran también los que se patean el mundo para contar historias, porque es una gran labor la de los periodistas, y que viven por y para ello también. Entonces, que en el coro de la voz, que en los coros de la canción estuvieran las voces de esta gente, para mí era tremendo, porque el máster se queda ahí para siempre. Y eso es lo que se ha perseguido, obviamente aprovechándonos de la imagen también de sus caras, para que suene el viejo. A dos personas, a Héctor y a Van der Bluhe y a Roberto Morales, porque sin ellos no estaríamos hoy aquí. Creyeron cuando esto era un bofeto, una idea, algo prácticamente inalcanzable, y eso es lo difícil, creer cuando es complicado. Bueno, a Afe, al presidente, porque por volcarte con esto desde la primera llamada, por querer tener una canción en el sindicato de rock, no muy comercial hoy en día, pero por apostar, por apostar por el rock, y porque obviamente estar aquí en la casa del futbolista es tremendo. Aparte nos conocemos de otros proyectos y me enorgullece saber que esta casa está en manos de buena gente, ¿no? Y para mí es un honor estar aquí y hacerlo hoy aquí. Y después, a Fundera, ¿no? Porque todo esto empezó con una ilusión tremenda de hacer un proyecto bonito en lo deportivo, algo que trascienda en el futbol, que emocione, pero ha cogido una importancia mucho mayor. Que para nosotros, me siento a veces como poco merecedor de eso, es algo muchísimo más importante para nosotros que esta canción pueda sumarse a la lucha contra la ELA, o en encontrar la cura de la ELA, mejor que en contra. Es una trascendencia brutal, poder inmortalizar a Carlos Matallanas en una portada se mediza la piel. Y sobre todo porque más allá de lo que podamos recaudar, que ojalá sea mucho y quieran entrar muchas marcas, que entren, que haya visibilidad de lo que está sucediendo. Hablamos mucho de la sanidad pública, de las cosas que tienen que haber, pero una enfermedad que te deja tan noqueado, que es tan triste, contra la cual no tienes capacidad de reacción. Debería de haber una mayor concienciación, porque la gente que lo sufre tiene que tener mucha valentía para enfrentarse. Y sobre todo, con grandísimos ejemplos como el de Carlos Matallanas, que hasta el último momento, yo no lo conocí personalmente, pero fue un ejemplo de ilusión, analizaba partidos de segunda B, en el Fuenlabrada con Mere, que ha sido mi entrenador y chamo, les mando un saludo, un zube, que están demostrando una valentía que va más allá del fútbol, del arte, de todo. Que es ante la muerte, el enfrentarte con esa firmeza. Mi nombre es Chimo Miralles, no me conocéis mucho, soy el cantante de Dorsal 31, quería presentarme, y solo me gustaría añadir una cosa, lo digo con el corazón en la mano, gracias también a que me han dado alas, pero es el principio del principio de Dorsal 31. Sabemos que va a ser un proceso lento, pero no tenemos prisa porque no vamos a ninguna parte. Solamente intentar llegar a los corazones de la gente y emocionar. Vamos a preparar después de esta maravillosa canción nuestro primer álbum, de entre esas 300 canciones, que se va a llamar A Destiempo, y que creo que va a ser un álbum legendario. ¡Ojalá! Tiene talento, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Tiene talento. ¿Os parece que veamos el vídeo? ¿Os parece que veamos... Bueno, la mayor parte de los... habéis incluso participado, pero los que no, ¿Os parece que veamos la canción? Y que todos cantemos... Yo soy de aquellos, ¿vale? Venga, aquí lo veis. ¿Y tú qué quieres hacer, de mayo? Tú que vives en calles, así como estáis, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles en todo el planeta. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores, la dama en la guerra, en los futbolistas, en todo el planeta. Tú que eres el día de los periodistas, el halago en el gol y en el fallo, la crítica, la voz de un inglés, narrando partidos en todo el planeta. No soy de aquellos que te persiguen desde que nací. Tú que arrancas el ritmo, el gol al silencio, en un mar humilde o de caballeros, bronca de mares, tras el colegio, en todo el planeta. Tú que eres mi vida y todos mis males, protagonista de todas mis fotos, me has dado mi voz y eternos rivales en todo el planeta. No soy de aquellos que te persiguen desde que nací. No soy de aquellos que te persiguen desde que nací. No soy de aquellos que te persiguen desde que nací. Aquí estoy un domingo más, setándome las botas. Estradio, estradio persiguiendo tardes de gloria. Y aquí estoy una noche más bajo focos y sombras Jugada, jugada, muriendo por tus victorias Jugada, jugada, muriendo por tus victorias Yo soy de aquellos que pegan patadas para vivir Yo soy de aquellos que te persiguen desde que nací Desde que nací Súmate para que juntos encontremos la cura de la era Yo soy de aquellos 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 Yo también soy de aquellos Yo soy de aquellos Yo soy de aquellos Nosotras somos de aquellas Yo soy de aquellos Yo soy de aquellos Yo también soy de aquellos Yo soy de aquellos Yo soy de aquellos Yo soy de aquellos Yo soy de aquellos ¿Tú soy de aquellos? ¿Yo? ¿Soy de aquellos? ¿Yo? Buen día, yo también soy de aquellos. No lo tengo que pedir, ¿eh? La gente ha aplaudido. Mola mucho la canción, tío. Mola mucho. Mola mucho. Bueno, Rodri, ¿cómo te embarcaste en el tema? Cuéntanos. Me liado. Sí, me liado. No, la verdad que muy contento de que se haya dado forma a todo esto que un día hablamos, así un poco de manera locada. ¿Tú te acuerdas de la primera conversación? No la recuerdo porque me ha podido contar mil cosas, mil proyectos distintos de ideas que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, es un tío que ronda en mil cosas, pero lo que siempre valoro de él es que lo que quiere lo consigue. O sea, va por ello, lo persigue como nadie. Y bueno, de eso se trata con esto, ¿no? Él cuando me... Cuando me... Yo siempre que es por una cosa benéfica, un acto social, algo que pueda ayudar a la gente. Yo siempre digo que algún día quiero devolver todo lo que me haga a mí la sociedad, lo que nos ha dado, creo, algún nombre de todos. Y bueno, para mí, evidentemente, aportar este anámito de arena no supone nada, es algo que puede ayudar muchísimo. Y yo, bueno, cuando me comentó el proyecto yo dije, para adelante, empujado junto con él, evidentemente que él ha hecho todo. Pero bueno, a través de mi gente, de yo, hemos intentado darle la reforma y decía, Chimo, por aquí, hay que ir más por acá, tú te estás yendo muy para allá. Hay que bajar un poco a la tierra y por aquí hace las cosas bien, porque él quiere hacer las cosas muy rápido. Y bueno, la verdad que ha salido algo muy bonito, espero que se recaude todo lo posible. Pero lo más bonito es el mensaje que se lanza, que bueno, personalmente conocí a Anzue, hace muy poco hicimos también con el club, nos movimos para juntar a 90.000 personas en el Camp Nou, recaudar. Fue muy bonito, así que esperemos que tenga la misma importancia, la misma repercusión que tuvo y que todos nos concienciamos de esta enfermedad. Ojalá. ¿Tú habías cantado alguna vez, Rodri? ¿Verdad? ¿Habías cantado alguna vez? Canto todos los días en el coche, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, todos los días. ¿Todo los días en el coche? ¿Ah, sí? ¿El corista? Sí, lo pites, Serrat. Sí, lo que pasa es que no podíamos estar en el mismo grupo porque somos dos gallos en el mismo portal. No, y que me salgan dos palos. Bueno, Álvaro, no te pregunto si ha cantado. Tú llevas toda la vida cantando, tío. Unos cuantos años, sí, sí. Y de la canción, ¿qué opinas profesionalmente? Mira, yo conocí a Chimo, curiosamente, en un momento futbolístico. Estábamos haciendo entrenamientos para algunos futbolistas profesionales hace dos o tres años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y necesitábamos porteros y apareció. Es decir, que te tuve que vacunar unas cuantas veces. Cojo y todo. Bueno, el caso que yo a Chimo sí le detecté la frustración del que... A ver, hay muchos casos de futbolistas que lo refleja muy bien la canción, que cuando estás en proceso formativo, pues compartes vestuario con jugadores como Roderí. El camino de Roderí, por ejemplo, que tenemos aquí, pues va directo a la élite, al estrellato, a jugar en las mejores ligas, en la selección. Pero luego el 99% o más, pues se queda por ahí buscándose la vida en tercera división, en segunda vez. Y ya no solo es duro el hecho de tener que ganarte la vida de esa manera, sabiendo que tu fecha límite es muy temprana, que no es un trabajo para toda la vida, sino la aceptación. La aceptación de que probablemente nunca vas a llegar ahí arriba. Y la aceptación es lo que más cuesta. Yo, cuando hablé con Chimo por primera vez, le vi que no había llegado al momento de aceptación, de decir, bueno, pues voy a estar aquí estirando el chicle hasta que pueda, hasta los 35 o donde pueda, y luego ya veré por dónde me lleva la vida. Y me contó, obviamente, su pasión bestial por la música. Y yo le noté que cada vez que nos veíamos, que nos veíamos mucho, muy a menudo, cada vez me iba taladrando más. Oye, tengo dudas, y no sé qué hacer, y tengo ganas de... Es que la música me tira mucho. Y el único consejo que le pude dar es, mira, tú tienes que hacer lo que tú sientas. O sea, no te sientas en deuda con el fútbol porque le hayas dedicado toda la vida. Si ya no te llena, apárcalo y dedícate al otro. Es un camino también muy bonito, muy difícil, muy difícil, porque el fútbol tiene una verdad que es el campo, y es raro si eres muy bueno o si eres bueno, que con el paso del tiempo no acabes llegando. Puedes tener mala suerte en un momento en que un entrenador no apueste por ti. Pero si eres bueno, yo creo que al final acabas encontrando tu camino. Pero la música es algo muy subjetivo. ¿Es más difícil la música que el fútbol? Yo creo que sí, porque el fútbol tiene mucho más datos objetivos. Quiero decir, si yo meto 40 goles todas las temporadas, o él tiene más porterías a haceros que nadie, eso es un dato objetivo. Entonces, a ver, muchos equipos que te... Pero la música, pues tirarte estudiando 20 años en el conservatorio y ser un instrumentista de la hostia y no emocionar a nadie. La música se trata de emocionar, da igual las herramientas que utilices. Nunca sabes qué va a emocionar y qué no va a emocionar. Entonces, a partir de ahí, pues se lanzó a la piscina y empezó con todo este proyecto que al final se ha ido haciendo gigante, como habéis podido comprobar. Pues, por supuesto, encantado. Yo le dije que sí, sin saber hacia dónde iba a llegar esto. Hace mucho tiempo ya le dije yo, te digo que sí. Y sobre todo, mi papel ha sido aconsejarle para que no cometiera todos los errores que yo cometí, porque yo sí que me tiré a la piscina de la música sin bañador, sin flotador, sin nada, sin saber nada de la industria. Pero, ¿agua había o no? No había nada. Nada. Me estoy en la primera vez. O sea, nosotros pecamos de ignorantes y de atrevidos y de valientes. Quizá también eso fue un punto positivo luego a través de la persistencia, pero al principio nos costó muchísimo porque desconocíamos el medio y porque a mí me dieron, y se lo he dicho a Chimo, a mí me dieron mucha leña por el hecho de yo haber sido jugador del Madrid y ahora querer tener un grupo de música. Y me costó mucho quitarme ese peaje. Pero bueno, volvemos a esto. Yo creo que el fútbol tiene un elemento de difusión bestial, sobre todo cuando incluimos gente con la trascendencia de Rodri, y todos los medios que estáis aquí, y sois solo los encargados y los responsables de transmitir el mensaje, que es lo importante, ¿no? Es lo importante en el día de hoy, transmitir el mensaje para ayudar. Y luego a partir de aquí, pues que la carrera de Chimo vaya lo más lejos posible. Con calma. Ya le he dicho, quiere correr mucho. Lo ha dicho Rodri, es verdad. El otro día que quedamos, ya hablándome del disco, yo le dije, tío, prepárate. O sea, si yo volviera a mi Álvaro Benito de 24 años cuando empecé con la música, me diría, frena, no te grabes todavía un disco, prepárate bien, dale mil vueltas a tu concepto y luego ya lánzate. Sobre todo porque la música tiene algo que cuando miras por el retrovisor tienes que sentirte orgulloso de todo lo que has hecho 20 años atrás, ¿no? Y no es sencillo, porque al final las personas evolucionamos y muchas veces renegamos de lo que hemos hecho hace 20 años. Por eso, mi único consejo es que se prepare bien, que se lo tome con calma y que, por supuesto, que se lance, porque la música es algo muy pasional. Pero vamos, ya la habéis visto. Yo creo que lo lleva adentro. El tío es un genio en cuanto a escribir las letras, está todo el día enfermo de la poesía. Y, bueno, es un camino difícil porque el camino del cantautor es duro en este país, pero, pues nada, a desearle lo mejor y yo, por supuesto, encantado de estar aquí con él apoyando. Bueno, y David, ¿y a ti cómo te convencieron? Entre reunión y reunión, entre corbata y corbata, entre hace y cifro, ¿cómo? Pues me llamó, me dijo, mira, David, tengo esta idea, todo el tema también va dedicado a Fundela, tengo hasta otros locos, que está Rodri, está Álvaro, que también los conoces. Y dije, bueno, después de toda la que me han dado, después de todo lo que estamos luchando, digo, también vamos a disfrutar y vamos a hacer algo chulo para la sociedad, vamos a ayudar a un amigo. Los amigos yo creo que están aquí para poder ayudarse y yo creo que esto beneficia a todos. Así que nosotros, por supuesto, de la asociación, y yo personalmente ya, como David Zaganzo, pues intenté estar lo más cerca posible. Como cantante, pues me pusieron en el coro y hago un vídeo que me despido, que creo que fue lo mejor que ha hecho en el vídeo. Y bueno, y ya estar con estos fenómenos que al final es lo que te digo, que yo creo que es lo que tenemos que recalcar, que al final el futbolista, la gente que estamos en el mundo del deporte, son gente maravillosa, gente que están deseando poder ayudar y tenemos un objetivo que es ayudar a funder a que la ELA desaparezca de nuestra vida y es el mensaje que queremos mandar. Yo quiero también que escuchéis un momentito a Maribel y a Maite, por favor. Maribel Matallana, que has estado. Por favor, mira, siéntate aquí. Siéntate aquí, Maribel. Yo me pongo por aquí. David no se me tiene que ver. Maribel, yo te he visto hasta cantando la canción. Sí. Te he visto emocionada. Yo te he escrito la letra. Cuánto vos. Yo mando la canción con la letra. Aguanta, perdón. Mando la canción con la letra para que la gente vea lo bonita que es la letra y se la aprenda y la cante, porque si no, no sirve de nada. Tú la has cantado. Yo la he cantado. Yo sí, la he estado cantando ahí. Ha habido trozos del vídeo que no he visto, que tendré que ver más despacio, porque me iba emocionando muchísimo. Y yo soy de aquellas. Yo soy de aquellas. Normalmente hablo leyendo porque me pongo muy nerviosa y no quiero llorar. Y la única manera de no llorar es leer. Pero por eso tengo esto aquí. Si no, no lo diría de la misma manera. Salen de mi corazón estas palabras, pero no es la rigidez de estar leyendo. No lo tomes así. Digo, no hay palabras que puedan resumir la emoción y la ilusión que me ha generado esta canción. A nivel personal, la frase bronca de madres tras el colegio, a la que yo le añadiría broncas y tertulias de madres, porque ahí se crea, bueno, vuestras madres lo sabéis, que cuando se le estaba acompañando en el entrenamiento y todo eso, pues ahí nace una amistad muy sólida. Me ha hecho revivir tantas y tantas tardes sentada en las gradas de la mina, de Cotoruelo, de Orcasitas, viendo entrenar a mis hijos, compartiendo el tiempo con otras madres y padres. Los jueves o viernes, esperando que salieran del vestuario, verles la carita y saber o intuir, por sus gestos iban citados. Y esos sábados o domingos, levantándonos como si fuéramos al trabajo o al colegio, dejando el cocido puesto a fuego muy lento y marcharnos a llevar a uno a un campo, a otro a otro campo, para volver a casa y sentarnos todos a la mesa a comer ese cocidito que ha sido siempre el testigo de nuestras confidencias, confesiones, penas y alegrías, siempre hablando del protagonista de la canción, el balón o la pelota. Hasta aquí lo personal. Ahora prefiero leer lo que mi hijo Carlos escribió sobre el balón y se ve reflejado de alguna manera en la canción. Dice, tú que eres mi vida y todos mis males, protagonista de todas mis fotos. Refiriéndose a la foto que aparece en la carátula y que está ahí, él escribió en Twitter, dime dónde vas, bonita, que yo te sigo. Lo dije todo, ¿no? Otra frase. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores. Lo que decía Sálvara, no nos llega ni otro bien. En el libro La vida es un juego, Carlos escribe, el balón reúne los sueños que todos tenemos, es fuente de felicidad, como cualquier objeto físico o imaginario en el que descansa una pasión. Pero también tiene su reverso. Es capaz de ocasionar una frustración, mucha, y al jugador incluso miedo. Si de tu frustración ha nacido esto tan bonito, bendita frustración. Y para el conjunto de la canción, su significado y para todos los peloteros que defienden los colores de un equipo, este es su resumen. Mientras alguien persiga un balón con un escudo en el pecho, con ese se refería concretamente, infinitas historias como la mía seguirán vivas. Esto es del centenario del Carabanchel, en el año 2016. 20-16. Estoy segura que si Carlos estuviera aquí, estaría cantando marchoso esa canción, hasta incluso si lo estuviera, todavía si hubiera aquí, lo estuviera viendo en su cama en el puerto, la estaría cantando para adentro, que es algo que aprendió. Él era capaz de aprender cualquier cosa, ¿verdad David? Y cantaba para adentro. Dice, he aprendido a cantar para adentro y a bailar hasta el rock. O sea, era increíble. Pues le encantaría, le encantaría tanto, pero no creo que tanto como a mí. porque yo estoy tan emocionada que solamente me queda, como portavoz de Fundela, que me hicieron una banda de activistas voluntarias, agradecerte que hayas pensado en nosotros, agradecer a Afe que siempre esté pensando en nosotros, pedir a la prensa que hablen de la ELA, que hablen de Fundela, visibilizarla, es muy importante. Puede haber una ley que tardará más o menos en salir, pero lo importante es que se sepa que nos puede tocar a cualquiera y que a cualquiera va a caer una bomba en su entorno, como una bomba atómica que siempre va a tener consecuencias. Y va a tener consecuencias y como quería Carlos, no solo cuando ellos están aquí, que son cuatro mil voces gritando ayudarnos, sino cuando ellos se marchan, que nos den fuerza a ellos, a las familias, para seguir pidiendo ayuda. Así que muchísimas gracias. Me han dicho que... Es tu tío, ¿no? Sí. Dona... Alto Javi. ¿Eh? Empresa Alto Javi. Alto Javi, una empresa valenciana, va a donar mil euros ya a Fundela, con lo del otro día, ya tenemos para el año que viene dar una beca a un joven investigador, que es a lo que nos dedicamos. Todo el dinero absolutamente va a investigación. Fomentamos la investigación en España y cada vez es más doloroso se presentan tan buenos proyectos tener que decirles que no, pero hay que decirles alguno que no. Entonces, todos somos, como he dicho antes, activistas voluntarios, no tenemos la sede, la casa de la vicepresidenta, el teléfono que aparece en la web es mi teléfono y en cualquier momento te llama la gente para, pues el otro día, para pedirme el CIP porque estaban en una notaría haciendo un testamento y van a dejar algo a Fundela. Entonces, si os casáis, boda solidaria, no hagáis regalitos que luego se guardan en los cajones, donad a Fundela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Esos besos que chascan son los mejores. Bueno, oye, tú ya lo que te he dicho, hasta el 20 de la noche, que no vuelvas, que no vuelvas. No vuelvas. No vuelvas. Pero que sea por la copa buena, nadie más. Te imaginas. Sí, gracias. Aquí tengo la copa. Gracias, por irme. Es emocionante. Bueno, hay muchos compañeros, hay muchos colegas aquí. Si tenéis algo a preguntar, por favor, es vuestro momento. Tengo aquí el micrófono. Elena, gracias. Tengo una pregunta. Ahí, Rafa. Ahí tienes. Buenos días. Enhorabuena a todos por el trabajazo. Tenía otra pregunta pensada, pero viendo la emoción presente, quería preguntaros un poco a todos, tanto a Chimo como a Álvaro, a Rodríguez y a David, ¿qué sentís desde dentro, que se ha visto en vuestras caras, cuando veis a alguien o a una comunidad o a muchas personas emocionarse con el trabajo o con la pasión de uno? Gracias. Venga, chicos. Venga, Álvaro. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Obviamente, cuando estás en una posición, voy a hablar por mí, como la mía, pues te llegan bastante a menudo posibilidades de hacer cosas relacionadas con ONGs o destinadas a cualquier acto benéfico y a veces lo consideras como algo impersonal. O sea, no pones cara, no pones nombre. Oye, no, para la lucha con no sé qué o para ayudar a tal o para ayudar a cual, ¿no? Y a veces no eres consciente de la trascendencia que tiene a nivel personal para en cada caso el hecho de grabar un vídeo, de mandar un mensaje de apoyo, ¿no? Que constantemente pues te suelen llegar este tipo de peticiones. Aquí le hemos puesto cara y nombre perfectamente al sufrimiento de una familia como hay otras miles, ¿no? Entonces, muchas veces se pierde lo personal en este tipo de historias. Yo creo que es importante concienciar lo que he dicho antes. Yo creo que vosotros sobre todo tenéis la responsabilidad. Nosotros podemos ayudar, pero tenéis la responsabilidad de ponerle cara y nombre a cada situación de este tipo para que la gente se pueda concienciar. No hay nada mejor que la vivencia de una familia para que todos tomemos conciencia. Y es que además nadie está libre de esto. Es que te puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Así que... Pues eso, yo creo que emocionados, emocionados porque porque cuando apoyas en una causa de este tipo hasta que no te cuentan las historias de verdad no tomas conciencia de la importancia que tiene. Rodri. Sí, yo muy alegro a lo que dice Álvaro. Al final, yo es verdad que he empezado hace muy poco y quiero volcarme en este tipo de cosas. y elegí porque muchas veces hablé con mi madre y me decía de ayudar aquí, de ayudar ahí. Y yo digo, ya mamá, pero yo quiero estar presente, quiero mirar a la cara a la gente que tiene el problema, ayudarla de verdad, que es realmente lo que necesitan más allá que... Que también es importante, aportar económicamente, ayudarles, eso siempre es importante. Pero por eso estoy aquí, por eso me gustan las cosas presidenciales, mirar a la gente a la cara, conocer, conocerlos, las historias. Y bueno, Chimo, al principio, ahora de una canción y creo que fui yo el que le dije... Yo le propuse, aprovechando que entra tu imagen, tú decides hacia dónde vamos y quería decirlo que el impulsor de la causa es lo de él, por supuesto. Bueno, fue una cosa conjunta, pero es verdad que yo le dije, oye, esto podría ser bonito, ¿no? De respaldar por una causa bonita tal. Y me dijo que estaba completamente de acuerdo, que iba a coger otra dimensión y que sobre todo, es lo que decían nosotros, ellos no van a ningún lado, ellos solo quieren llegar a los corazones de la gente y de eso se trata este proyecto. ¿Nadie? Eso es tan igual, al final, lo que creo que tenemos que recalcar es el poder por qué se hace, el corazón que tienen estas personas que muchas veces en esa distancia de deportistas, futbolistas, con lo que se está viendo en los últimos años al final, de conflictos, creo que hay gente buena dentro del demorque y ya no solo los futbolistas que creo que se están demostrando. Hay muchos futbolistas que de forma anónima ayudan a muchísima gente, nosotros desde la asociación, aparte de Dora Fundela, estamos con Nupa, estamos con Sonrisas sin Cáncer, o sea, sí que es verdad que desde la posición que tenemos y yo personalmente como presidente de la selección tenemos mucha oportunidad de poder ayudar y es lo que intentamos ayudar y aparte si son amigos, son buena gente, pero quiero recalcar que al final el mundo del deporte tiene que estar relacionado a lo que, el mensaje que han dicho, quiero devolver lo que me han dado y ese mensaje yo creo que que ha dicho Rodríguez creo que es el que nos tenemos que quedar. Gente que han tenido la suerte de poder llegar al máximo nivel, al sueño de todos, a gente como Álvaro Benito que ha jugado en Real Madrid, que han sido muy reconocidos, que han tenido por circunstancias de la vida tener que adaptarse a otra vida y que han sido bestias de lucha, de sacrificio y de demostración de que en esta vida muchas veces tienes que apartar tu sueño del que pensabas que realmente tenías capacidad para poder hacerlo y que la vida no te ha dejado para poder afrontar la realidad. Entonces, este ejemplo es el que queremos mandar, que la sociedad por supuesto que sabemos perfectamente no estamos en ningún otro mundo, sabemos lo que estamos sufriendo, venimos de familias muy humildes y por supuesto que nuestra predisposición para la ayuda es continua y el mensaje ahora lo tenéis que difundir vosotros. Rodríguez, yo estoy preocupado un poco por la hora. ¿Tienes tres minutos más? Sí, sí. Sí, vale. Por favor. Sí, por favor. No hay que solamente decir eso, que nosotros iniciamos el proyecto y con una ilusión tremenda pero que nos ha caído del cielo que se convierta en algo mucho más importante por la petición de Rodríguez y que aparte, como decía Álvaro, que aparte se personifica con el ejemplo de Carlos Matallanas, con compañeros... las botas están ahí. Que estamos... En la entrada de la fe. Y que con Carlos Unzuve, compañeros que se está afectando, que se haya mantenido dentro del fútbol, fumar al legado de Carlos Matallanas. Quiero agradecer también a Javier Matallanas, a su hermano, toda la implicación que ha tenido que ha sido tremenda. Yo veía en su mirada que lo hacía por su hermano y me emocionaba. Llegó con la camiseta de su hermano a cantar, no me dijo nada, yo no le dije nada. Llegó, se la puso y se nos ha caído el cielo. Quiero agradecer a Rodri públicamente porque creo que es algo bonito, es algo doloroso, que cuanto más lo conoces, más te conciencias. Habrán miles de causas que apoyar, pero esta especialmente es muy jodida y a nosotros nos ha caído el cielo, solo espero que la canción esté a la altura en cuanto a la capacidad de poder ayudarlos lo máximo posible. Antón, pedía la palabra. Antón Meada. Hola, muy buenas. Yo quería preguntarle a Rodri si te vas a llevar la canción a la playlist del vestuario, si te la vas a llevar al Mundial. Te porcé, la primera de cada partido. Y te preguntaban desde Fundela que no vuelvas hasta el último día, si puede ser como una copa de más. Te quería preguntar cómo ves a la selección, qué sensaciones tienes a pocas horas de viajar ya con el equipo al Mundial. Bueno, a ver, yo creo que el acto es acerca de Fundela, pero bueno, la respuesta es rápido. Veo muy bien al equipo y creo que tenemos una ilusión tremenda. ahora me voy a reunir con todos mis compañeros en una hora a hora y algo. Y bueno, yo creo que para todos los que estamos ahí, que somos la mayoría jóvenes, es un sueño cumplido, así que con la ilusión por los aires. La última pregunta que se tiene que reunir y sea José, atrás, por favor. Primero, antes que preguntar, dar las gracias por estos actos que al final son los que a mí me parece que hacen que una persona llegue al éxito. Que se consigan copas en el Mundial será maravilloso y será... Pero apoyar una causa como esta por lo menos para mí es la clave. El ejemplo que a mí me ha transmitido leyendo a Carlos teniendo amistad grande con Javi, con su hermano, pues es para mí el éxito. Y luego como confirmo que el sufrimiento puede hacer mucho bien porque es para empezar algo que nos iguala a todos y algo que os agradezco también es el hecho de veros con una sencillez, con los pies en la tierra y con una humildad que al final nos acaba poniendo a todos al mismo nivel. Muestra que el futbolista sigue siendo lo mismo que uno que tiene que estar haciendo cualquier otro tipo de oficio. Pero yo sé que todos estos valores que estáis transmitiendo y que a mí por lo menos me emocionan mucho el agradecimiento de que este tipo de cosas vayan a causas donde se está dando una realidad de mucho sufrimiento, pues quizá cuáles son esos valores que creéis que... No sé si a lo mejor Rodri lo puede... O David, o Chimo, quien queráis. A Rodri sí me gustaría que nos contara un poco cuál es ese valor que puede ser interesante que se viva, por ejemplo, en el Mundial de Qatar ante un acontecimiento como este, por ejemplo, que pueda ser ejemplo también para la gente de a pie. No, yo creo que los valores son los valores allá donde estés. Creo que el deporte es algo muy representativo, creo que es algo que traslada bastante realmente lo que pasa en la vida y el valor del compañerismo del estar siempre unidos. Yo al final lo asemejo siempre con una familia y al final cuando sufre alguien de la familia sufrimos todos. Yo creo que es lo más representativo y bueno, yo siempre he intentado ser la misma persona dentro del campo en mi ámbito deportivo como en el personal y es lo que intento trasladar en cada participación a lo mejor mediática y con Chimo que me conoce desde hace bastante que estábamos ahí jovencitos en Villarreal. ¿Cugunda pregunta más? Pelé, por favor. Esto es para Rodri. Ahora que hablamos de una canción que habla de ilusión, de un proyecto como este que habla también de ilusión, ante algo tan ilusionante a nivel de fútbol que es de lo que habla todo esto también como un mundial que puede unir a un país, quería que me acabara esa frase de yo soy de aquellos que, pensándome un mundial. No sé, no sé, la verdad que ayudarme un poco, por favor. ¿Señaba preparado? Que se ha llamado, que sí, soy de aquellos que he soñado con jugadores mundial y con estar aquí presente, que es un sueño que hemos perseguido todos y que al final el otro día cuando dieron la citación es verdad que hay jugadores que venimos más habituales pero no deja de ser algo tremendo y mis padres se encargaron de recordarme lo increíble que sea que este mundial y que al final he conseguido un sueño. Sí, esa sería mi frase. Ha sido tus padres, tus padres te han dicho Rodri, tío, ¿sabes dónde vas? Ah, sí, en serio. Sí, sí, Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno. Maite, por favor. Tuvimos una experiencia maravillosa con esa cantera, creo que os ha formado mucho. Fueron los primeros que hicieron las pulseras por un mundo similar. Un grupo de ellos de cadetes con dos psicólogos que tenían pusieron las pulseras, las vendieron en un partido, nos llamaron para que pudiéramos ir, compartimos la mejor paella que he comido yo de mi vida con una alegría, con un cariño. Creo que... Creo que... Sí que era el cadete del Villarreal y creo que era la temporada de... ya tenía tráqueo pues del 16, 17 sería. No sé, yo creo que alguno de vosotros... El Villarreal, voy a hablar yo, he estado 12 años en la cantera, es un club ejemplar, proyecto en Davantes, un gran proyecto, iniciado por el club, conocemos al psicólogo a Bernie Bert, que también estuvo y que está muy orgulloso de eso, cuando te habla, está en el cuerpo técnico del Villarreal y te habla más del Davant, del ascenso a segunda división y es un club, ¿no, Rodri? que al final... Sobre todo que transmite valores. Valores, sencillez, creo que fuimos muy felices ahí en la buena y en la mala, conseguimos ciertas cosas a nivel deportivo y... pero sobre todo y con el fallecimiento de José Manuel Llaneja, que... que, bueno, nos venía a ver jugar cuando éramos juveniles de segundo año, de tercer año, a veces, yo cuando era infantil me dije, ¿esto por qué no vienen a ver? Si yo soy infantil, ¿sabes? Pero están Fernando Rolos, padre, hijo José Manuel, es un club que... bueno, y ahí están los resultados de toda la cantidad de jugadores profesionales que desarrollan, pero que lo tratan con mucho cariño la formación. creo que hayas dedicado esta canción a los que no llegan desde Fundela nos hace todavía tener una mayor ilusión por ella. Los pacientes de la no llegan, no llegan, no hay investigación, no hay presupuesto especial, no es verdad, hay un I más de más I, vamos a luchar por ello. a mí alguna vez me han preguntado ¿qué le desearías a la Hela si pudieras? Y yo he dicho una barbaridad, que fuera contagiosa. No estaría así, habría ya solución. Muchas gracias a todos, de verdad, y a fe, de verdad, nuestro mayor reconocimiento, siempre estáis ahí ayudándonos, apoyándonos con todo el cariño del mundo y dándonos toda la visibilidad que muchas veces nos falta, pero sobre todo para conseguir dinero para apoyar proyectos, como veis, sí. Muchas gracias, Maite. Gracias, Maite. Bueno, pues, nos tenemos que decir, quiero dar las gracias a mis compañeros, a Félix, a Roberto, a Miguelito, cantáis mal, mal, pero, pero soy grande, muchas gracias. Gracias a todos. Yo soy de aquellos.